Una producción original de Troop. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Presenta. Papá Luchón. Fuera de las canchas. Todo lo que representa el ser papá. Buenos y malos sabores. La paternidad. Por eso tengo que trabajar mucho hasta vender quesadillas los fines de semana. Una vez más conectándonos para hablar de lo que tanto nos apasiona y que tanto nos obliga constantemente a aprender Mau. ¿Qué pasa Rafa? Saludarte, ¿cómo estás Memo? ¿Qué pasa mi Rafa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Hoy tenemos y le agradecemos de antemano, Raimundo Martínez Garza. Muchas gracias por acompañarnos. Obviamente aquí tu historia nos conmovió y obviamente agradecemos de antemano el que aceptes venir a compartirla con la audiencia. Pero nos obliga un poco a poner en contexto sobre, y lo harás tú, porque quién mejor que tú para hablar de ti, sobre quién eres, a qué te dedicas. Tienes cuatro hijos, dos y dos, y estoy seguro que nos puedes compartir mucho de lo que para ti es la paternidad y cómo lidias con ella, porque me consta que eres un extraordinario y ejemplar papá. Pero un apellido, un apellido además, muy fútbolero. Sí, sí, sí. Muy fútbolero. No, muchas gracias, muchas gracias. Los felicito, les decía, afuera del aire por el programa. Estuve viendo varios de los podcasts y súper entretenido, porque creo que tocan un tema, pues yo creo que nuestros papás nunca lo tocaban. O sea, el tema yo creo que de la paternidad, hoy hablarlo así, como muy abiertamente, creo que es algo muy bonito, muy padre y una faceta que, bueno, desde mi punto de vista me apasiona. Creo que es lo más bonito que me ha dado la vida, que me ha dado Dios de poder tener en custodia cuatro chamaquitos para pues tratar de aprender de ellos y de ayudarlos a que vivan una vida padrísima. Bueno, los valientes todavía con cuatro, ¿no? Sí, no, no, de acuerdo. Pero fíjate, les voy a contar algo que Raimundo ya detallará, pero hoy tienes cuatro, pero llegó un momento de tu vida en el que parecía con algo muy bonito, te rehusabas a la paternidad, porque fue consagrado cuando terminas, si no me equivoco, la prepa. Y cuando iba a mitad de la carrera. A la mitad de la carrera, entonces decidiste... Hubo un tiempo, cuatro años de mi vida que yo no tenía, estaba ni siquiera en el radar ser papá. De hecho, pues había renunciado a esa opción, ¿no? Yo en ese momento creía que iba a ser sacerdote, entré al seminario a través de los consagrados y entonces durante cuatro años de mi vida yo ya estaba, y yo creía que iba a ser para toda la vida, ¿no? Esa decisión y fueron cuatro años bien interesantes, donde fue un cambio de vida brutal, ¿no? Yo venía de Guadalajara, tuve la gracia de verdad y la bendición de haber nacido en una familia muy bonita, con posibilidades económicas, entonces no me faltaba nada y después pues fue dejarlo todo a esta aventura, donde aprendí mucho y aprendí muchas cosas de la vida, vi que no era mi camino y me salí y por eso me quedé aquí a vivir en México, en principio iba a vivir dos años nada más, conocí a la que hoy es mi esposa y pues aquí ya llevo dieciséis más o menos, ¿no? Y este, y ahí, y entonces fue otra vez en ese proceso, imagínate, pues tú ya has hecho todo tu mindset, que ibas a vivir una vida célibe, ¿no? entregada a los demás, ahora, ahora eso no era el plan y pues hay que recalcular y hacia dónde nos vamos, ¿no? ¿Qué tan cerca estabas de ser ya sacerdote cuando tomaste la decisión de declinar? Yo creo que me faltaban como seis años todavía. Todavía. Me faltaban seis añitos y este, pero, pero fueron, a ver, y después ese proceso de reencontrarte, ¿no? ¿Quién eras antes de entrar? Luego cuando entraste al salir, ¿quién eres? ¿No? Fue súper interesante, fue súper interesante porque, porque no puedes negar ninguna de todas esas como experiencias que viviste y entonces fue un proceso muy para decir, a ver, pues esto soy yo ahora, con las experiencias buenas, malas, porque tanto afuera como adentro, viví cosas padres y cosas no tan padres y que me llevo de lo bonito y quién soy yo ahora y en ese momento, ya habiendo visto quién soy, la vida me pone a mi esposa, a la que hoy es mi esposa y fue para mí, yo creo que la mejor preparación, en mi caso, para poder tener, pues una familia que la verdad es mi mayor orgullo. Raimundo, cuéntanos un poco de quién eres, qué haces, cuántos años tienes, sobre todo para todos aquellos que nos están escuchando, que conozcan un poco más de Raimundo como persona para después ir a la parte de la paternidad. Con mucho gusto. Mira, soy Raimundo Martínez, tengo 38 años, nací en Guadalajara, hoy vivimos en Ciudad de México, soy papá de cuatro hijos maravillosos, María de siete, Salvador de cinco, Francisco de dos y Almudena de diez meses. Ah, no, tenías prisa. Traíamos prisa, traíamos prisa, porque ya la edad, ya más grande te agarran, ya te agarran más mañosos los niños. ¿Y ahí te quedas o...? No, yo creo que nos quedamos. Ya, cerraron la fábrica. Mi esposa quería más, pero ya también la edad ya estaba. Yo creo que si nos hubiéramos quedado más chicos, en un descuido y sí, por lo menos el quinto, ¿no? ¿Un par de la pandemia? Sí, ¿no? ¿Un par de la pandemia? Sí, pues es que estaba complicado, pues no salías de tu casa. Sí, ¿no? Lo compraste en la pantalla. ¿A qué te dices en la actualidad, Raimundo? Y hoy tenemos una empresa que es Acron, soy accionista de la compañía, y me dirijo a lo que más me apasiona hacer, que es todos los temas de impacto social. Dirijo el área de inversión social del grupo, que tenemos dos objetivos muy claros, poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente y poder impactar las comunidades con las que tenemos presencia. La verdad es que la empresa tenemos presencia aquí en México y en otras partes del mundo. Y creo que mi visión, la visión de la compañía, es que la iniciativa privada puede hacer mucho para atender muchos temas sociales. No es nada más que lo hacemos, pagar bien, generar oportunidades de empleo, generar un buen producto y un buen servicio para el cliente, pero también qué estamos haciendo por transformar las vidas de los colaboradores que todos los días van a nuestros centros de trabajo o desde su casa se conectan, pero le dedican más tiempo conscientes a la compañía que a sus propias familias. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que ellos estén bien, que sus familias estén bien y que las comunidades donde viven estén mejor? Hablas de transformar vidas en torno a... O sea, lo relacionas con tu labor profesional, pero entrando en la labor personal o en la situación personal, ¿qué tanto transformó tu vida? Porque yo sé que eras muy cercano a tu padre, la sensible pérdida, y ¿qué tanto hoy esa ausencia ha generado un vínculo más sólido? Incluso escuchando los nombres de tus hijos, uno se llama como tu padre y quiero pensar que es en honor a él. Sí, mira, la verdad es que para mí mi papá pues es mi ídolo, ¿no? O sea, es mi gran ejemplo a seguir en muchas cosas, hay muchas cosas que aprendí a no hacer también, ¿no? Porque nadie nos enseña a ser papás, pero lo que más le agradezco a mi papá fueron esos 11 años que a mí me tocó vivir con él en silla de ruedas, ¿no? Mi padre tuvo un accidente en 2004, muy fuerte, de hecho por aquí, muy cerca, iba hacia el aeropuerto y se volteó el coche, se hizo pedazos la cervical, la cuarta y quinta cervical, se troza la médula y durante 11 años de su vida estuvo en silla de ruedas, totalmente consciente, ¿no? Entonces… ¿Pero parapléjico o…? Totalmente, no podía ni rascarse la nariz por sí mismo, ¿no? Entonces necesitaba siempre de una enfermera que la pudiera ayudar y ver cómo él vivió esos 11 años, ¿no? Yo soy el más chico de mi casa, entonces me tocó vivir con él gran parte de esos años con una fortaleza increíble, mi papá se levantaba todos los días como siempre, 5 o 6 de la mañana, hacía 3 horas de terapia, después se cambiaba, se arreglaba, mi padre siempre se vestía impecable y se seguía vistiendo aún así en la silla de ruedas, ¿no? Como que él entendió que la silla de ruedas era una circunstancia y que él tenía que seguir en la medida de lo posible seguir haciendo su vida normal, ¿no? Y entonces logró que a través de las enfermeras generar esos brazos, ¿no? Y llevar su vida y trabajaba, me pegaba muy duro, la verdad es que mi papá me enseñó a trabajar, y que las cosas en la vida pues las sacamos con disciplina y con trabajo, ¿no? Hubo momentos buenos de la compañía, hubo momentos muy duros, muy muy duros, especialmente cuando cae en la silla de ruedas, mi padre también como compañía estamos en un momento complicado y yo aprendí mucho de él de esos años porque nunca lo vi quejarse de sus circunstancias y me acuerdo para mí el mejor consejo que me han dado me lo dio mi papá y fue una vez estábamos en su cuarto, estaba en su cama, en su silla de ruedas viendo cantinflas, le encantaba ver cantinflas, estaba viendo cantinflas y yo un día le dije oye jefe, pues tú antes, pues tú te ibas, movías, la gente te respetaba, le hablabas a todo el mundo y te contestaba el teléfono, hoy estamos en una decisión económica compleja, pero además no te pueden ni rascar la nariz, ¿no? ¿cómo le haces para todos los días poner buena cara, levantarte, trabajar, vestirte y este, echarte tus whisky, tratar de fumar puro, o sea, él trataba de seguir su vida, ¿no? ¿Cómo le haces? Y me dijo mi papá, mira hijo, la silla de ruedas ya la tengo y nadie me la va a quitar, entonces tengo dos opciones, o me quejo, y me va a seguir cargando la fregada, con otras palabras, pero va a seguir en la silla de ruedas, o lo veo pues con fe en Dios, este, acepto esto que tengo y le doy para adelante, y no me quejo, y para mí ese fue el mejor consejo de la vida, porque mi padre fallece en 2015, diez días antes de mi boda, este, fue una, fue una boda muy emotiva, ¿no? este, porque además… producto de todos estos, o sea, de secuelas del accidente. cuando tiene el accidente, los doctores nos dicen que no, dada sus lesiones, no debería de durar más de uno o dos años, y nos aguantó once, ¿no? La verdad es que era un luchón, era un luchón, este, y cuando fallece, ya él, se fue apagando, como una velita que se va apagando, tú me dices, ¿qué es el momento de tu papá? de que ya el cuerpo ya no daba más, ¿no? Lo llevó al límite, ya no le daba más, y este, y entonces creo que disfrutó más la boda desde allá, ¿no? Yo hubiera sido muy difícil las circunstancias como estaba, entonces, este, fue una boda muy emotiva, porque además, digo, como dato curioso, cuando entramos a la boda, entramos con la canción de la chiva, entonces, ya te imaginarás, todo el mundo lloraba, lloraba, se reía, entonces, fue una boda muy bonita, pero al paso del tiempo, hace ya siete años, a mí me diagnostican con una enfermedad muy fuerte, que es la mesclerosis múltiple, ¿no? Que es una enfermedad con neurodegenerativa, donde la probabilidad del 50% de las personas que tienen esta enfermedad, es que en algún momento de tu vida termines en silla de ruedas, ¿no? Gracias a esto y a todo dar, tenía la bendición de tener seguro médico privado, que eso es para el que sea que me esté huyendo, es lo más importante, especialmente esta chavo, a mí me dio a los 30, ¿no? A veces uno cree que es de acero, ¿no? Y esto para mí, me salvó la vida, y cuando el doctor me estaba dando la, pues el diagnóstico, tenía mi hija, mi primera hija estaba a punto de nacer al mes, este, yo había dejado de ver durante 10 días, más o menos, tenía, ahí todavía no veía del ojo izquierdo, había perdido la vista al 80%, este, gracias a Dios la recuperé, cuando el doctor me dijo, tienes esto, tienes clavos múltiple, hay medicamento, o sea, puede haber cosas, tiene seguro, sí, es incurable, o sea, no le muevas, ni busques, ya estás frito, ya te agarro, ¿no? Este, con palabras más bonitas, pero bottom line, ¿no? Sí, 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 sí. Y me viene este recuerdo de mi jefe, pijo, pues la enfermedad, la silla de ruedas, pues ya la tienes, y nadie te la va a quitar, te quedan dos opciones, o te quejas, y por qué a mí, y maldice a la vida, ¿no? Vas a seguir con eso y te vas a ir cargando el payaso, o, este, pues dale para adelante, a ver, ese fue el primer mensaje muy fuerte, y te estoy hablando que fueron seis, ocho meses bien duros, donde mentalmente me caí, mi esposa se cayó, este, nació mi hija, entonces pues había que echarle todas las pilas para, para revivir, pero ese, ese consejo, volviendo a la pregunta que me hacías, ese consejo que me dio mi papá, sin saberlo, ¿no? Y su ejemplo de, de luchar tantos años con, con su, con su padecimiento, más que una enfermedad con su padecimiento, es lo que a mí me dice, pues tú le tienes que atorar, tú le tienes que atorar, y tienes que dar para adelante por tus hijos, por tu negocio, por tu esposa, por todos, ¿no? Oye, tú profesas la religión católica, estuviste cerca de ser sacerdote, en algún momento el que pasara esto con tu padre, que muere, entiendo, cuando estabas por graduarte de, no, no, el accidente fue cuando estabas por graduarte, ¿no? Dos días de la graduación. A dos días de la graduación, y luego muere a días de tu boda, y hoy desafortunadamente se te presenta esta enfermedad con la que estás peleando con mucha valentía y con un admirable, al menos yo te profeso esa admiración, con ese arrojo, mismo que tu padre en su momento tuvo, entrando al tema de la religión, ¿le reprochas a Dios algo esto? No, la verdad es que no, al contrario, mira, a ver, tampoco es como que diga, gracias, qué bueno que mandaste todo esto, pero yo creo que si no fuera por mi fe, igual mi papá, si mi papá no había tenido esa fe y yo no había tenido esta fe, yo no sé dónde estaría ahorita, o sea, la fe me da la esperanza de ver que estamos aquí de paso y de que esta vida, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que reírnos, pero que no estamos hechos para esta vida, que estamos hechos para una vida que es la vida eterna y que allá, para eso nacimos y por eso cuando dije, pues yo tengo en custodia cuatro hijos que los quiero y pues digo que son míos, pero en realidad no son míos, son de Dios, yo simplemente los cuido, los educo, pero no para esta vida, sino para la otra, entonces la verdad, mi fe es la que me da esperanza es decir, pues hay que atorarle, hay que darle duro y me da esperanza y eso es lo más bonito de lo que a mí me ha dado mi fe, esperanza, a pesar de las circunstancias me ha dado mucha, mucha esperanza y me da fuerza. Y hoy que tienes esta bendición de tener cuatro hijos, ¿para ti qué representa la paternidad? Yo creo que, híjoles, ustedes lo podrán vivir en carne propia, yo creo que es lo más bonito que tienes y lo más difícil, ¿no? Porque, porque hijo, uno la riega mucho y luego ahora con tanta información, yo creo que no sé, antes los papás no se daban cuenta que la regaban, yo creo, ¿no? pero hoy con la información que tienes te dices, no, bueno, pues ya hice esto, ya lo voy a traumar de por vida, madre mía, y luego, ¿no? No, es que no le hagas esto a tu hijo porque lo traba más, luego no hagas esto a otro porque pues también, tú ya lo sabes, ¿no? pero entonces parece algo padrísimo, es algo que disfruto mucho y que, y que no puedo entender también la paternidad sin tener a mi esposa a mi lado, ¿no? O sea, creo que, híjole, yo solo estuviera sido una cosa que no, que no podría creer, ¿no? O sea, sí necesito el apoyo de mi esposa en muchas cosas, este, porque, porque si no, luego yo puedo ser muy, este, muy, este, general, ¿no? Entonces ya mi esposa le mete más suavidad a la cosa, ¿no? Oye, tus hijos que están, perdón, no, dale, dale. No, no, dale, dale. No, tus hijos que están chicos todavía, ¿les haces consciente de la enfermedad que tienes o no? Sí, la verdad es que, pues lo ha vivido, pues muy, dentro del, porque se puede llamar natural, pero sí, saben que a veces papá tiene que estar en el hospital, este, y saben que a veces papá se pone malo, y pues, pues así es, y luego, pues les digo, pues hijos, así toca, y este, y ni modo, te sientes mejor y luego ya, pues te levantas y le das para adelante y lo han visto muy natural, o sea, la verdad, el otro día lo platicaba con mi esposa, a veces creo, en mi caso, que a veces subestimo a mis hijos, ¿no? Como que creo que, hijo, no van a poder esto, o no van a poder hacer esto otro. O no lo van a entender porque son niños. Exactamente, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que cuando lo manejas con una naturalidad, tratándolo de bajar a su edad, lo entienden, ¿no? Y entonces saben que a veces, pues papá tiene que irse al hospital a que le pongan una especie de quimioterapia que le ponen cada seis meses, este, o que a veces, en esta enfermedad, a veces te dan unas fatigas que no te puedes ni parar de la cama, que como estoy inmunosuprimido me enfermo muy fácil, ¿no? Este, estuve en el hospital la semana pasada, este, una bacteria, o sea, las bacterias me pegan mucho más duro, ¿no? Entonces, pero pues así toca, ¿no? Y no me ven como alguien débil, simplemente pues saben que papá es así y papá, pues sí, puede todo, pero también se enferma, ¿no? Esa le tocó a papá. Es así, y así es, y lo que yo les digo cuando ellos se enferman, pues está bien, estás mal, o sea, pobrecito y ya, pero tampoco, pobrecito de ti, como que nunca, como que no te autocompadezcas, tienes esto, acéptalo, a darle y dale para adelante. Para adelante. ¿Cómo te escribes como papá, Raimundo? Creo que soy, este, un papá cariñoso, pues soy cariñoso, exigente, especialmente en que sean agradecidos o en que sean, en cuando se relacionan con las otras personas, o sea, sí soy muy, muy exigente en cuanto, ti gracias, por favor, este, agradece siempre, saluda, eso, y pues hoy toca, ahorita toca dormir y ya jugaste o tomaste una decisión, no quisiste comer bien, pues no hay esto, ¿no? Pues tu decisión, tú tomaste decisión, acepta, a veces soy muy duro y luego mi esposa me dice, no, no te pases, ¿no? Pero, pero eso y y estoy muy orgulloso en la vida de mis hijos y creo que lo he entendido y y en deportes y eso que me apasiona todo el tema deportivo bueno, en mi casa los deportes es lo que se ve, ¿no? Este, usualmente, ¿no? Desde lo que sea, siempre está ahí puesto, pero nunca los presiono a que juegues fútbol o que juegues, no sé qué y te dan luego unas lecciones los niños, ¿no? Ahorita que venía del estadio Azteca después de ver perder a las chivas contra el América, me llevé a mi hijo, ¿no? Y entonces me dice mi hijo, este me vio, pues está bien aguitado, ¿no? Ya venía en el coche, y me dice papi, pero pues no pasa nada, la verdad es que su equipo de fútbol, pues son muy malos, siempre pierden y me dice papi, yo siempre pierdo, pero y veme, no pasa nada, estoy feliz, a veces se gana y a veces se pierde papá, no pasa nada y dije, ¿sabes qué hijo? Tienes toda la razón, ¿no? Entonces ahí para mí cuando eso es que la paternidad dije, es eso, o sea, tener un hijo que en una, no, cosa así, me pueda animar a mí, a ver la vida, ¿no? Este, darle el justo valor a las cosas, dije, guau, ¿no? Este, esto para mí es lo más padre. Ramundo, la paternidad obviamente es, es algo que uno va aprendiendo, va jalando situaciones que uno vivió con su papá y más la información que tenemos hoy en día, los consejos de los cuates y pues uno va, uno va viendo, pero estoy, estoy convencido que muchos que nos están escuchando, que están sobrellevando a la paternidad y luego con situaciones complicadas, creo que el, el saber tu historia y conocer lo que eres como, como padre y como ser humano, pues los va a sacar adelante y en el caso de, tú te, ¿qué es lo más complicado de sobrellevar una enfermedad como la que padeces y ser papá? Es decir, hay algo en que cause alguna situación en donde digas, caramba, yo quisiera hacer esto pero no puedo, ¿qué difícil ha sido el sobrellevar la enfermedad con la paternidad y con tus hijos? ¿Sabes qué? Qué buena pregunta, gracias, porque se me pone la piel chinita, a mí es, es, es un miedo, tengo, tengo miedo, la incertidumbre, esta enfermedad es la enfermedad de la incertidumbre, porque nunca sabes cuándo te va a dar un brote, un ataque de la enfermedad, si te da, en dónde te da, puede ser en las piernas, puede ser todo el músculo, puede ser los ojos, puede ser cognitivo, no también, este, si te da, cómo te da, porque, pues ok, tienes las piernas pero son, se te ponen todas tiesas, todas tiesas, o tiemblas, o se te ponen todas aguadas, 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 o sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Y, si te dio ya todo eso, se te va a quitar o no se te va a quitar, y luego si se te quita, qué tanto se te quita, ¿no? Entonces, es una serie de incertidumbres brutales, entonces, esa incertidumbre, por ejemplo, es una tontería, pero, pero yo ver a mi hija y decir, este, me pasa más con mi hija, en esto, poder ver y disfrutar con ella, este, el día de su boda, no sé si yo voy a poder estar caminando, ¿no? yendo al altar, ¿no? O si, o con mi hijo, este, si voy a poder ver a sus hijos, ¿no? esas cosas, como que los veo, y me vienen esos pensamientos, y digo, no, no, ahorita no pienses en eso, ¿no? son pensamientos que, pues te atacan siempre, ¿no? pero que luego también, poniéndolo en perspectiva, toco madera, toca y me que es más tronco, es una pésima persona, estás gacho. Cualquiera de los que estamos aquí, tenemos la misma incertidumbre, totalmente, ¿sí me explico? No la hacemos consciente, pero, pero, entonces yo muchas veces digo que, la agilidad de la vida, exacto, ¿no? Yo digo, esto es un roomie, esta enfermedad que tengo conmigo, aquí viviendo conmigo, que su beneficio, es que me recuerda esto todos los días, hoy estás bien, mañana quién sabe, entonces hoy, hay que, hay que aprovechar, hay que darle para adelante, y a veces también se me olvida, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, pero eso es, mi confort es el decir, bueno, es que todos estamos en esa, ¿no? Pero al final, ese es para mí mi mayor miedo, el decir, híjole, donde yo esté mal, este, donde yo esté mal, y qué pasa si no puedo proveer bien, para mi familia, ¿no? Ese, ese, ese peligro, ¿no? Como que tienes esa, esa, esa hacha arriba de ti, colgando todo el tiempo, ¿no? Trato de no pensar en ella, porque si no, me angustiaría demasiado, pero, pero si ese es el principal temor. ¿Y esto lo, lo logras sortear tú solo, o con un especialista en terapia? No, mira, a mí me ayudó mucho, eh, al principio, te digo, estos primeros seis meses, fue muy duro, y esos seis meses, yo no quería hablar con nadie, ¿no? Estaba, aun cuando por fuera, tú me veías que yo le echaba todos los kilos, por dentro estaba hecho pedazos, ¿no? Y yo trataba de echarle todos los kilos, porque había mi esposa, que no la estaba pasando bien, tenía una hija que acaba de nacer, ¿no? Este, pero si tuve que ir a terapia algunas veces, ¿no? Con ayuda espiritual también, ¿no? y mucha lectura, ¿no? La verdad es que a mí la lectura me ha ayudado mucho a entender, y, y, y tratar también, y la verdad algo que, que yo creo que, que me sirve, es de verdad el ejemplo de mi papá, o sea, como que ese ejemplo de mi papá, creo que me ha ayudado todavía más, que, claro que es necesario hablar con alguien, con un profesional que te ayude a acomodar las ideas, o con un guía espiritual que también te ayude a acomodar tu, tu, tu visión de vida, pero para mí lo más poderoso fue el ejemplo de mi papá, este, de cómo, y sus consejos, y muchas veces no era lo que me decía, sino lo que hacía, ¿no? No sé, ustedes seguramente algo así, algo así les pasó, ¿no? Entonces, eso para mí fue lo que me fue acomodando, y la verdad el tener el apoyo, este, también, de, de mi madre, y tengo unos hermanos, este, especialmente dos hermanos míos que han sido, que han sido, este, pilares en esto, y me han ayudado muchos, el tener ese apoyo familiar, mi esposa evidentemente en primer lugar, ¿no? Una esposa que es una máquina, ¿no? Este, que, que, que entiende, y que, ella, ella trabajaba en Televisa, ¿no? Y cuando yo me enfermé hubo, hubo gente que le dijo que me dejaran, ¿no? Oye, te casaste con alguien que vino defectuoso, ¿no? Porque mejor, tú estás chavita, estás muy guapa, este, tienes todo un mundo por delante, ¿no? Traes ahí un lastre, ¿no? Y que ella dijo, no, a ver, yo me casé con él, en la salud y en la enfermedad, y le vamos a atorar, ¿no? Entonces, la verdad, en primer lugar, es mi esposa, ¿no? Que me ha, que me ha ayudado a sacar este, esto y a la familia también, ¿no? Y ella me ha enseñado a ser cariñoso, o sea, en mi casa, no éramos cariñosos, no somos cariñosos, o sea, en mi casa, abrazarnos es, muy raro, Era muy complicado, muy complicado, ¿no? Entonces, mi esposa es la que me ha enseñado a ser cariñoso con mis hijos. Hoy puedes cumplir con todas las funciones que te, que te exigen, ¿no? Por ponerle un término, que te exigen tus hijos, sobre todo en esta edad. Sí, sí, yo, este, perdón, Mau, que te echo, también soy bien tronco, ¿no? Entonces, este, para mí, las funciones que no puedo, no es por mi enfermedad, pero, por estar con mis hijos y, marometa, papá, y esto, eso, es, le digo, hijo, tú dale, tú dale, vas con todo, hijo, ¿no? Lo dejamos para otro lado. Lo dejamos para el ratito, ¿no? Esas cosas, lo demás, la verdad, lo puedo hacer, salvo cuando me siento mal, ¿no? Lo único que es lo que hoy no puedo hacer, estar mucho tiempo en el calor, pero un calor así infernal, tres horas, ¿no? No estar en jacuzzis, no estar en vapores, y, este, técnicamente, pues no tener estrés, pero, pues eso no se puede, entonces hay que, mejor hay que aprender a manejar el estrés, entonces hay que aprender a manejar el estrés, pero la verdad, hoy, gracias a Dios, yo estoy muy bien, y es, la verdad, es una bendición que estoy también, porque hay, hay algunas personas con el padecimiento que no podrían hacerlo, hay quien sí no puede caminar, hay quien no puede ver, o hay, tengo cuatro, o sea, personas que conozco que ven las letras, y no pueden hacer el proceso de lectura, ¿no? Muy raro, ¿no? Pero es un tema, una lesión cerebral cognitivo, Pues gracias a Dios, en mi caso no, bendito sea Dios. tú llegaste a una introspección, y el hecho de, llegar a un punto que es muy difícil, ya no hablemos de, las barreras que tuviste que derribar, para llegar a ese entendimiento, a lo mejor en el día a día, eso nos pasa a todos, pero tú has tenido todavía, esas situaciones, que sobreponerte para decir, sabes qué, tengo una hija, pero quiero más hijos, o sea, la vida, estoy aquí, estoy bien, y a pesar de todo, quiero más hijos, ¿en qué momento llegaste tú, a ese, a esa revelación de, estoy bien, quiero más hijos, voy, voy adelante? Híjole, platicándolo con mi esposa, la verdad, después yo creo que de pasar el bache, vimos, vimos lo maravilloso que era, que era tener un hijo, y, y lo padre que es tener un hermano, ¿no? Yo en mi caso, la verdad, no sé, no sé si yo hubiera tomado las mismas decisiones, de, si no hubiera tenido los hermanos que tengo, ¿no? Particularmente dos hermanos, no sé lo que hubiera hecho, o sea, ellos, siempre me han guiado, me han ayudado mucho, y, y sientes esa red de apoyo, decir, no estoy solo, ¿no? Entonces, lo platicaba con mi esposa, platicaba con el doctor, oye, qué onda, esto se va a poder, puede tener hijos, gracias a Dios, se está, es una enfermedad, que, al ser muy caro, por eso digo que es, gracias a Dios, tengo seguro médico, si las farmacéuticas, pero hay negocio, y al haber negocio, pues hay mucha investigación, entonces cada vez, se mejora el tratamiento, el tratamiento va mejorando, hay una mejora de la perspectiva de vida, o sea, haberme enfermado de esto hace 15 años, era otra cosa, ¿no? Quizá me enfermé en la mejor época, para enfermarte de esto, entonces, me dijo, doctor, tú dale, a ver, hay muchas personas que han podido tener una buena vida, entonces, yo hice un plan, me senté, me puse a escribir, dije, ¿cómo va a ser el plan, Raimundo, al 2083? Más o menos lo puse, ¿no? ¿Al 2083? No, al 2063, hasta que yo tuviera 86 años, dije, a partir de ahí, ya es tiempo extra, es que vamos a hacer, para tratar de llegar a ese ideal, sé que no lo voy a lograr, pero tengo que ponerme un ideal, y entonces platicado con mi esposo, oye, pues otro hijo, pues vamos por otro hijo, y este, y ver, para mí el regalo, que es tener un hermano, ¿no? Este, es algo maravilloso, y lo que te enseña a compartir, ¿no? Tienes que compartir tus cosas, este, te peleas, pues te contentas, dialoga, ¿no? Entonces, es ese tipo de aprendizaje que generan, hoy lo veo, todo el mundo me dice, no, estás bien loco con cuatro, pues sí, sí, estoy un poco loco, pero, pero la verdad los veo a los cuatro, digo, es que, es que qué maravilla, ¿no? A ver, y tuvo una bebé, la de 10 meses, estuvo cuando nació, casi no la libra, ¿no? Estuvo en terapia intensiva, un buen rato, y, y dices otra vez, qué frágiles somos, pero, pero ahora la ves, y es una luchona, es la que tiene más carácter de las cuatro, siempre, siempre somos más bravos, y trae, trae, trae carácter, y, y, entonces, la verdad es, fue una decisión en conjunto, con mi esposa, pensándolo, lo rezamos, y dijimos, pues, y, y, no fuimos inconscientes, veíamos que había buenas probabilidades, ¿no? en mi caso, se detectó a tiempo, y de que, tenemos un buen pronóstico, ¿no? también. ¿Cuál es el mejor día, cuál es el mejor momento de tu día con tus hijos? el mejor momento de mi día con mis hijos, veo que depende por hijo, ¿no? o sea, con mi hija, cuando platicamos, porque mi hija, la más grande, ella platica, platica muy a gusto, ¿no? el otro día llegó, de una fiesta con sus amigas, ¿no? y, entonces, se hace cuenta que estaba una niña de 18 años, platicándose cuando llegó del antro, ¿no? y, entonces, estuvimos haciendo esto, y me platicaba, y ella estaba feliz, y se me acuerdo, estaba comiendo un sándwich, ¿no? y me platicaba, y yo decía, esto para mí, platicar contigo, oro, fue oro, ¿no? sí, a ella le gusta mucho el arte, entonces, también poder llevarla a museos, este, mira esta pintura, por mí compartir esos momentos con ella, son mágicos, con mi hijo, este, el de cinco que ahora trae un, una pasión por el fútbol, entonces, poderlo llevar al estadio, ¿no? y que ver el fútbol con él, y verlo gritar, este, abuchar al otro equipo, bueno, o sea, se me cae la baba, ¿no? con, con Francisco de dos, que él es, yo creo que es como un mango con chile, porque de repente es así, todo bueno, y te abraza, y luego, es un demonio, es un demonio, ¿no? entonces, él, a su edad, él puede platicar, que me abrace, porque él abraza bien a gusto, ¿no? que me abrace, y, y con mi hija chiquita, que apenas estamos, interactuando, por eso te pasa con papá, creo que los primeros seis meses, eres como medio un mueble, ¿no? o sea, ella va con la mamá, la favorita de Mau, la que más disfrutó, ¿no? tú no existes, va con la mamá, es la más difícil, no te pelan, no eres nada, o sea, eres un mueble, pero ya ahorita, ya ella tiene diez, ya es, ah, tú ves mi papá, ¿no? entonces, ya te hace, ya te hace, ya te hace gestos, entonces, esa, ese entender, cómo nos vamos a llevar, y cuál va a ser nuestra relación, como que estamos en ese momento, ¿no? de, ¿cómo nos vamos a llevar tú y yo? ¿no? eso para mí es lo que, lo que estoy disfrutando con ellos, ¿no? Oye, y hablabas hace rato de, digo, la realidad es que, obviamente, el objetivo primario de este espacio, es abordar el tema de la paternidad, pero con una historia tan rica, como la tuya, y que evidentemente reiteramos el agradecimiento, porque la compartas, y te profesamos de nuevo este respeto, y esta admiración por la valentía, con la cual la estás abordando, hablabas de que, también parte de este refugio, o de esta capacidad de encontrar herramientas, herramientas para sortearlo, de la mejor forma ha sido a partir de la lectura, ¿qué lectura? porque seguramente habrá gente en la audiencia que diga, oye, pues, ¿qué lee Raimundo? exacto, dime tus tres libros, sí, claro, los anillos, uno, dos, tres, ¿no? La Biblia, ¿no? A ver, ahorita estoy leyendo un libro, que la Bama ha ayudado muchísimo, ahí lo traigo, está ahí, mira, algo que aprendí cuando estaba, voy a tomar nota aquí, cuando estaba en el seminario, era que en cualquier lugar siempre lleváramos un libro, ¿no? Entonces, en cualquier sala de espera tuvieras un libro, ¿no? Y desde ahí, ese hábito sí me lo quedé, Lo conservas. Lo conservo, a veces, ahorita me te esperaba, pues, avanzo una hojita, pero pues, en vez de estar en el celular, haciéndome menso, yo mejor leo una hojita. Qué raro, y encontrar algo. raro, sí. Pero cuánto enriquecería, en lugar de estar en X, ahí intoxicándote, que estés viendo en TikTok, como cantas, Mauco, ¿no? Y ahorita tengo uno que está muy bueno, que se llama Comprende tus emociones, de Enrique Rojas. La verdad, está bien fácil, está así, para mí, ¿no? Bien sencillito, que se me ha hecho, o sea, quizá, no es nada, que no hubieras leído en otro lado, que no hubieras escuchado una plática, pero, cómo te lo estructura, entonces te empiezas a hablar sobre todas las emociones, ¿no? Ahorita estamos, estoy leyendo, en la parte estoy leyendo, la diferencia entre, la ansiedad y la angustia, ¿cuál es la diferencia? Entonces, que le puedas poner palabras a esas diferencias, ah, entonces, como que te puedes entender. La verdad, ese libro, me ha ayudado muchísimo, y hay un libro, que lo recomiendo mucho, especialmente a mis alumnos, porque doy una materia en la universidad, que se llama The Choice, o en español es La Bailarina de Auschwitz, es de Edith Eva Egger, para mí es un librazo, ella es psicóloga, o psiquiatra, no lo sé, pero ella es sobreviviente de Auschwitz, todavía está viva, y ella fue como, por así decirlo, como seguidora, criatura de Víctor Frankel, y este libro de Choice, tiene su premisa, que me encanta, y dice que en la vida, siempre tenemos, por eso me gusta más en inglés, el nombre, siempre tienes, la oportunidad de decidir, siempre, independientemente de las circunstancias, ya tal, las circunstancias, yo creo que las más duras, que ha vivido, el ser humano, tú puedes decidir, y ella dice que en la vida, no hay que preguntarnos, por qué nos pasan las cosas, ni siquiera para qué, simplemente dice, cómo lo vas a gestionar, traes esta bronca enfrente, sí, oye, qué mal que te pasó a ti, está terrible, pero la tienes enfrente, cómo la vas a resolver, qué vas a hacer para resolverla, para mí ese libro, yo creo que es de los que más me han, me han marcado, profundamente, y además, con la situación de tu padre, y con la situación que vives, para mí fue algo, que me ayudó mucho, justo a poder, yo creo, poderle poner orden a estas ideas, y decir, pues esto, qué fáciles somos, para victimizarnos, y, ay, es que por qué a mí, bueno, está bien, las realidades se enfrentan, no se evaden, y es esta, y enfréntala, y cómo la vas a resolverla, pero es difícil eso, estamos por un dolor de cabeza, una tontería, o sea, que te vas quejando, en el día a día, de tonterías, totalmente, y cuando ves a esta mujer, que dices, híjole, o sea, ella, te cuenta que, cuando llegan ya los americanos, a rescatarla, este, no podía ni abrir los ojos, o sea, estaba en los huesos, huesos, pues la habían dejado a que se muriera, ¿no? Una cosa de verdad espeluznante, y dices, y esta mujer pudo perdonar, esta mujer pudo salir adelante, y se dedicó durante gran parte de su vida, a atender, a, 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 militares, con estos síndrome postraumático, PTSD, ¿no? Y, este, y dices, guau, ¿no? O sea, no me, como dicen, no me puedo quejar de un dolor de cabeza, sí, pero para mí esos, esos libros, y novelas, me encanta, ¿sabes qué? Leer novelas de, como tipo thrillers, o sea, ahorita traigo una, este, que son como ocho tomos, ya, ya voy en el octavo, se llama Las doce puertas, ok, está padrísimo, y es, este, como de misterio, eh, y, y tienes, como que va resolviendo un misterio, que nomás no se termina de resolver, lleva ocho libros, uno se resuelve, ¿no? Este, eh, y, y, y son dos mundos paralelos, del, están unos como en el año, es como en el cuatrocientos, o por ahí, y en la actualidad, ¿no? En Valencia, en España, está padrísimo, esos también, y esos me distraen, esos son los que leo antes de dormirme, leo, leo novelas, no, no me pongo a leer nada, nada duro. Denso, denso, ya. Raimundo, ¿cómo quieres que te recuerden tus, tus hijos el día de mañana? Yo creo que, con, nunca, nunca me había puesto a pensar, déjame, déjame lo pienso, nunca había puesto a pensar, en esa pregunta, con un abrazo y un beso, que dijeran, ¿cómo me acuerda mi papá? Que me abrazaba, y que me daba un beso, ¿no? Eso, si mis hijos se pueden acordar de mí así, yo creo que, que, que lo habré, habré logrado mi, mi cometido. Oye, y con respecto a esta situación, que en su momento, vivió tu padre, y el legado en vida, que te dejó de la lucha, de, de la resiliencia, bueno, es hasta cierto punto lógica la respuesta, pero, ¿cuánto lo extrañas, y cómo lidias con su ausencia? Híjole, lo extraño muchísimo, me hubiera encantado, que, que, que conociera más a mi esposa, ¿no? Porque además la distancia, ¿no? No, no, si la conoció, pero, pero no a profundidad, me hubiera encantado que conociera a, a sus nietos, ¿no? Cada vez que nace un hijo, no puedo dejar de acordar a mi papá, y, y en el trabajo, también me acuerdo mucho, mucho de él, o sea, yo me acuerdo del diario, lloro, lloro muy seguido, porque, creo que cuando se va, cuando se va, un padre, que quisiste mucho, hay un hoyo en tu corazón, que nunca se va a llenar, ¿no? Entiendo, te decía, tenemos la fe, y lo volví a ver, pero claro que te duele, y claro que lloras, pero, pero me acuerdo mucho en cosas, ¿no? Cuando, cuando veo el fútbol, me acuerdo de él, o sea, y siento que, que, que lo estoy viendo con él, cuando, cuando me tomo un tequila, ¿no? Un tequila blanco, me acuerdo de él, ¿no? Y siempre, siempre que me tomo un trago, lo agarro, y le hago salud al cielo, ¿no? O sea, esas son las cosas, cuando, cuando me visto, y me pongo el pañuelo, es porque me acuerdo de mi papá, o sea, son esas cosas, quizá no son cosas materiales, tengo pocas cosas materiales de mi papá, son esas, son esas cosas, las que, las que yo me llevo con él, ¿no? Yo me acuerdo de él, de ir al estadio, de ir al estadio, de acompañarlo, de niño, a ver a las chivas, de jugar golf con él, entonces, cuando jugamos, me acuerdo de mi papá, o sea, quizá, y mira, ahorita que lo platico, estoy cayendo en cuenta de muchas cosas, Sí, claro, claro. Quizá hoy grandes de mis pasiones, o de las cosas que me gusta hacer, son herencia de tu padre, es, es porque siento que lo estoy haciendo con él, claro, ¿no? Qué padre. Y él es ese vacío. Pues qué rica historia, la verdad, muy agradecidos porque la compartas, obviamente nos podríamos alargar, nos desviamos un poco, de la paternidad, pero es que tu historia es extremadamente rica, y el hecho que la compartas, lo valoramos muchísimo. Yo les agradezco muchísimo, la verdad, este, a los tres que me hayan invitado, que abran el micrófono, porque, pues, no soy nadie, ¿no? la verdad, tú ves los nombres en tu podcast, y son pura gente de primer nivel, Simi Jares, David Faitelson, Puros cuates con, este, muchos seguidores y demás, y que, y que me abras, que, que, que se hayan tomado la cortesía, de, de, de abrirme el micrófono, y poder, con, quedarme que es con mucha humildad, no, no, no me siento, ni mucho al contrario, pero con, con mucha humildad, poder, poder platicar, con ustedes bien a gusto, sobre, sobre, sobre la paternidad, y sobre las circunstancias, que me ha tocado vivir, este, se los agradezco mucho. Yo quiero, yo quiero nada más, una rapidísima, Raimundo, además de agradecerte, por supuesto, por estos minutos, que le mandes un mensaje, a esos papás, que te están escuchando, en este momento, que quizá tengan una enfermedad, similar a la tuya, o que están pasando, por un momento complicado, como el que tú pasaste, teniendo hijos, ¿qué les dirías? Que, que pienso en ellos, que, que aunque no, que siempre rezo, por todas aquellas personas, que pasan algo similar a mí, que, que no están solos, que, y que busquen esa fuerza, en sus hijos, sus hijos, pueden ser el gran motor, que te impulsen, a echarle para adelante, a, a sobreponerse, a la circunstancia, que tengan, que busquen ayuda, cuando la necesiten, que no están solos, o sea, que no, que no eres el pípila, que tú no puedes cargar con toda la piedra solo, que tengas esa red de apoyo con tu esposa, y tus propios hijos, en el buen sentido, y que hagan, creo que es una enfermedad, una crisis, es una gran oportunidad, para, para amalgamar, y fortalecer a tu, a tu familia, como, como una pandilla, en el buen sentido, como, como un gran padre, entonces, que trates de, sé que es bien difícil, y por eso, que en la medida de tus posibilidades, puedas ver, lo positivo, de cómo puedes, sacar de esta crisis, lo mejor, porque si lo logras hacer, vas a ser invencible, y tú lo has logrado, y solo para cerrar, no importa, si somos o no conocidos, somos grandes y chicos, viejos y jóvenes, hay algo que a todos, nos une, y es que somos Papá Luchones, muchas gracias, gracias, muchas gracias, nos estamos escuchando, caliente.mx, más acción, más diversión, Papá Luchón, fuera de las canchas, una producción original de Troop,